El canelo, hay 20 mil, bueno más bien hay 113 millones de expertos de box en estos momentos en nuestro país y cada uno de ellos tiene una opinión diferente sobre lo que sucedió ayer en la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Yenadi Golokin. Una pelea, este, y vuelvo a lo mismo, sin ser un gran experto en box, pero sí con una buena trayectoria siguiendo este deporte que a mí en lo personal me disfruto bastante. Yo al final de la pelea, con quien estaba viendo este combate, yo decía, bueno, una pelea muy cerrada, muy bien peleada por parte de ambos boxeadores. La decisión se tiene que inclinar a favor de uno de los dos, pero por muy poco, por muy poco, porque el empate ya sería una exageración y a pesar de que el empate no hubiera sido nada descabellado, la verdad es que fue una pelea muy inteligente de los dos, bien combatida por parte de ambos boxeadores y a final de cuentas así fue, la decisión se va sobre el Canelo, 114, uno de los jueces, 115, 113 los otros. A final de cuentas es un round de diferencia prácticamente lo que separa al Canelo de Golokin y a final de cuentas el boxeo es un deporte de apreciación. ¿Por qué hay estas polémicas? Porque a final de cuentas y lamentablemente a lo largo de los años, sobre todo en la última década, el boxeo ha dado mucho de qué hablar con las decisiones de los jueces, tomando en cuenta que mucho se mueve en base a las apuestas lamentablemente que se hacen allí en Las Vegas. Yo en lo personal veo bien el triunfo de Saúl el Canelo a veces, pero no me hubiera disgustado, hablando como aficionado del boxeo, no como mexicano como tal obviamente, no me hubiera disgustado del todo que al final Golokin también se hubiera llevado a la pelea. Vamos a ver el trabajo que nos preparó nuestro compañero Emanuel Campa desde Las Vegas cubriendo lo que fue este evento y regresamos para el análisis de la pelea. Tras su polémica empate en la primera pelea hace un año, Álvarez atacó en los 12 rounds y también tuvo que soportar el castigo del kazajo, que le dejó la ceja derecha con un corte desde el tercer round. Un juez vio la pelea empatada 114-114 y los otros dos marcaron 115-103 a favor del tapatío. Golokin, quien fue agresivo en sus declaraciones sobre el Canelo tras el doping positivo que dio, bajó del ring sin dar declaraciones. Más tarde regresó y aunque solo habló a través de su intérprete, al final dirigió un breve mensaje. Álvarez confesó que su intención era de ahorrar el lockout, pero se dijo agradecido por la victoria conseguida, la número 50 y la más importante de su carrera de 13 años en el boxeo profesional. A toda la gente que siempre ha creído en mí, a toda la gente que ha estado apoyándome durante todo esto y pues en especial a mi equipo y a mi familia. Muchas gracias, muchas gracias por todo su apoyo. En la pelea prescelar, Jaime Munguía volvió a demostrar que está para grandes cosas. El tijuanense de 21 años noqueó en el tercer round al canadiense Brandon Cook para una exitosa segunda defensa del campeonato de los pesos Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo. Pues aquí estamos muy contentos de haber tenido una excelente pelea y de haber tenido todo ese apoyo y ese cariño de todo el público. Espero que les haya gustado mi actuación. Pese a una cortada en la ceja derecha, Canero Nariza a tener una nueva pelea en diciembre. Desde Las Vegas, Nevada, para Imagen, Emanuel Campa. Muy elegante. El señor Emanuel Campa, así como siempre, siempre muy elegante. Oye, insisto, es una pelea que ha generado mucha polémica. A final de cuentas creo que es una decisión que se podía ver para cualquiera de los dos lados. Pero he escuchado en redes sociales o he leído en redes sociales cualquier cantidad de... En una de ellas que decía, bueno, si el Canelo no puede noquear a un peleador de 36 años, yo no sé qué hace boxeando. Es un peleador de 36 años, se llama General Golovkin. Y no es cualquiera, ¿no? Y ni el Canelo ni ningún otro lo ha llevado la lona. Y el récord que tiene, los números de Golovkin, sí, los números. Pierde el invicto. Tan fácil como que Golovkin pierde ayer el invicto, era un boxeador que no había perdido, no sabía lo que era perder a lo largo de su trayectoria. Vamos, no sabía lo que era ni empatar ni perder. Contra el Canelo una ya empató y contra el Canelo ahora ya perdió también. Esta pelea generó distintas reacciones en redes sociales. Y mientras vemos varias de ellas aquí en nuestra pantalla de gente que se expresó en Twitter, sin duda llama la atención cómo es la polémica. Porque se hacen, sí, evidentemente, los cartones de los jueces, pero también se hace un cartón, por así decirlo, de los expertos. ¿Qué quiere decir? Hay redes, ¿cómo te diré? Expertos de diferentes medios que hacen también sus tarjetas. Sí. Y las comparten. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete medios diferentes dieron empate. Uno le dio al Canelo Álvarez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se la dieron a Golovkin. Es a final de cuentas, insisto, un deporte de apreciación. Y más allá de esto, repito el tema de que el box lamentablemente ha estado envuelto en muchos escándalos debido a los apostadores en Las Vegas en la última década, por lo menos. Pero es necesario, Ricardo, que se hagan, justamente es a lo que voy, es necesario, ahí vemos los números de Saúl Álvarez, que se hagan más, y se hagan, me refiero a manufacturar, por así decirlo, grandes rivalidades boxísticas, porque a lo largo de la historia ha habido algunas. Pero ¿cuántas de estas han sido realmente planeadas, por así decirlo? Estas rivalidades. Quisieron inventar una que fuera del Canelo contra Chávez Jr., ¿te acuerdas? Y bueno, no dio ni para el arranque con el tamaño que tiene Chávez Jr., lamentablemente. Y otras tantas que han salido, como dices tú, que se han forjado en base precisamente a los grandes combates que han habido a lo largo de la historia. Aquí estamos viendo el más grande de todos, el de Joe Frazier contra Mohamed Ali. Aquí está la de Manny Pacquiao, precisamente, contra Juan Manuel Márquez. Cuatro ediciones diferentes entre estos dos peleadores. Entonces, tacuras, aquellas sanguinarias y violentas peleas entre Erika, el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera, que tuvieron también tres ediciones. Estas tres peleas fueron de verdad espectaculares. Y bueno, pues ahí vemos algunas otras, como la de Sugar Ray Leonard contra Manos de Piedra Durán, aquel famoso No More, Mike Tyson contra Vander Holyfield y el famoso... La mordida de oreja. La mordida de oreja. La de Sugar Ray Robinson y Jake La Mota, que bueno, ni a ti ni a mí nos tocó ver, pero que han sido precisamente parte de la historia del boxeo. Recuerdo ahorita rápidamente otra, como puede ser la de Sugar Ray Leonard contra Tommy Herons o contra Marvin Hagler. Es decir, han habido grandes peleas o grandes rivalidades. ¿Esta será una? A lo largo de la historia. Yo creo que esta de Canelo contra Golovkin podría entrar tal vez en el top 15. No creo que ni siquiera entre al top 10. Pero se va a armar una tercera previsión. Eso me queda muy claro. Yo creo que sí. Y tal vez mucho depende de esa tercera edición. Por lo pronto, sí podría entrar entre buenas rivalidades. No creo que entre ni cerca de las que acabamos de ver por ahora. Así es. ¡Gracias!